Música Empieza Alan con su minuto de ataque 60 segundos para ti para que te lo cargues Si yo ahora me suda la hueva No voy a hacer mucho por mis colegas Si la gano pa' ellos soy un cualquiera Si la ganas se la das a tu abuela Si yo entro, si soy sincero En verdad hermanito el torsí que es un rapero No te voy a tirar sangre compañero Porque también se tira frío Yo no soy un parguelo Tus muertos que es mentira Sabes que te pasa hasta si tira Aboge de enchichas y no enchichas Por eso eres malo y estás aquí Piqué y Shakira Eres tonto por la noche si que eres tu amor Porque le das mucho al polvo Eres tonto, te saco de mi rondo Te di vueltas en modo experta Y te pego un combo Porque soy mortal, puto subnormal No dices na' Ahora vas a estructurar Tu colega pa' chillar La verdad es que no me dices na' Haces lo que hacen otros Y esos otros me dan más No dices na' Eres tela de malo y yo rapeo La verdad que soy bueno No fuck, te saco el dedo No me vas a ganar tú con esa cara Que eres muy feo Tiempo Vamos allá con el minuto de respuesta de Thor Y te ha llamado feo En 3, 2, 1, tiempo Yo me recreo en el patrón Creo que me llevo el torneo Porque soy el Thor Yo soy feo Pedazo de gulandrón Vale, tú eres el mejor Venga tonto Yo te parto dentro del patrón En el rombo Me descompongo Yo soy el mejor Yo te combo Con un combo Sabes tonto Tú eres muy feo Sí Tú eres Sansón Venga prim Venga prim Ya lo sabes men En fin En el free Yo te puedo descender Así En el sí El mejor Con su nivel Y vas a tirar free Vale caí A ver Tonto Yo te corrompo Dentro rondo Te sientas Te sientas Te sientas Manera Vale, en el patrón Radón Terminación Posición perfecta Venga Ey, me la chupas En la tumba Tú te quedas Parece que retupa Al bomba Porque no me llegas Eres otra puta más Que chupará Solo por dos velas Solo por dos monedas Y tú te llamas Judas Eres una puta Cual María Magdalena Si la rima es en la plena Si es niga Te haría rimas Y a la cima Llegaría plenamente Llego Sabes yo Te despiego Te desliego Un par de alas Te pego Porque te llamas Alas Al azar Jabalinas A la parra ¡Quieto! ¡Quieto! Un ruido Esto para este primer minuto ¡Avigos hermanos! Vamos todos Con tu segundo minuto Cambiamos de base Vamos todos ¡Dísalo! ¿Quieres ganar o no? En 3, 2, 1 Voy a rapear a cámara Porque me da más estímulos Que el puto Alas LB, que solo es mi discípulo, yo me llevo el título, pero tú no, va a cambiar tu turno, eres ridículo, yo me matriculo, me matriculo en tu culo, te lo parto, venga sueno y a tope de hardcore, a pleno nego, sabe vuelo, yo con mi barco, estoy volando con un barco, te has catao, hermano la has clavao, porque no hace nada, yo como el baobabón, dando la bandera de esta nación, porque es oscura, no te curan el patrón, su cura es la locura, mi cordura, soy el... Soy el Thor, el F no la ha clavado, la ha clavado en el patrón, no en verdad, para él solo tengo amor, y si no me bota, será porque al relevé lo ha hecho mejor, no por otra cosa, y yo mi hermano tengo frosa, en versos te converso, mis rimas sí son hermosas, parece un paje, dedo paje en el peaje, parecen rimas majestuosas Última, ¿verdad? Última, música, única, lúdica, te puedo triturar, porque eres brother más malo que el puto hombre lúdiga Tiempo Un ruidazo para el minuto de Thor Vamos gente, último minuto Y atacas tu ala Vamos a ello En 3, 2, 1 Y yo tete, sabes que te pasa, te gano si me apetece, eres malo, eres copia en F, yo tete, yo solo voy a ganar, no soy tan subnormal de tener que perder dos veces Hasta luego, nos vemos mi hermanito, y sabes que pasa, que te voy a responder, en verdad, estoy en la historia de Caín y Abel, yo no quiero a la hermandad, yo mi gajas de pastel Eres malo, mi hermanito, yo te puedo, yo no me las pienso, sabes que te pasa, que yo gesticulo Ven, besas mi culo, haces esas mierdas, pero no ganas ningún título No más, eres tonto, eres malo, eres feo, para mí un regalo Me cago en tus muertos, me cago en tus vivos, me cago en tus intestinos, todo regalado, soy más bueno, soy el ala, la verdad Y ahora mismo hermano, ya me apetece ganarte, no quiero rapear, mi compadre, me la suda perder, yo he venido pa' insultarte Sabes, soy más grande, llega el rey del parque, llega el del reylander, sabes que te pasa, te hago arder Tú vas al tren, buscas Ander, porque a mí nadie va a correr pararme Tengo la espalda, no tenéis, pues se lo damos en 3, 2, 1 Corse lleva el tercer puesto, un ruido a esta parola